Venga, esto lo va a ir. Mira, mira. Todo así. ¿Quieres algo? No. A ver, que no veo. Aquí, aquí. Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Ya vamos! Está bien así el zoom, mira. Oh, un poco más para atrás. ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Aärá! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ...que la línea cuando el calcete está mal, porque está a dos minutos... ¿Por qué no veo un momento? ...que veo... ...que veo más... ...no... ...no... ¡Gracias! ¡Gracias! Mario Pérez Galindo, mi sobrino. 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 ¡Gracias! 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 por acá por ahí. Y como se pegan todos los pies, se pegan todos los pies, ¡chonclados! ¡Cachetacabal! 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 ¡Sa madre ahí! ¡Sa madre ahí! ¡Cachetacabal! ¡Que se note! ¿Que tienes? ¿Que tienes que esperar? ¡No, no! ¡A vos no! ¡Si, a vos no! ¡Gracias! 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 Echate, te cuesta, 330 euros. 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 ¡Gracias!